Cuando vuelvas, sabes que cuentas conmigo Si fracasas, pues la suerte te ha abandonado Y es que todo es normal, y así debe pasar este escrito Que la vida es una rueda, que gira y no la puedes parar No te amarregues, busque un lado positivo Los fracasos, enseñan más que cualquier consejo Y es que todo es normal, y así debe pasar este escrito Que la vida es una rueda, que gira y no la puedes parar Recuerda que la muerte nos puede visitar de momento Y ahí ya no hay remedio, no importa cuál sea tu sufrimiento Serpientes y escaleras hay a tu alrededor No, pues será lo mejor Pero si te digo, nunca dejes de roca el rol Ya no sigues de aburrido Esta llama no se apaga con un soplido Solo debes recordar, que así debe pasar este escrito Que la vida hay que vivirla, y no desperdiciarla y sufrir Serpientes y escaleras a tu alrededor ¡Au!